... Buenos días a todos. La verdad que es un gusto una vez más estar participando de una nueva presentación, en este caso la edición que celebra los 20 años de la realización de la Maratón Estilo. Como siempre decimos, ya es uno de los eventos más icónicos que tenemos en el atletismo de todas las provincias, no solamente de la capital provincial, pero por supuesto para Viedma, con toda la importancia que representa, me parece que pone a Viedma en un lugar muy importante dentro de la actividad atlética en general, de la provincia y también del país. Y es ya un clásico para todos los viedmenses, las familias, no solamente para los atletas, sino para todos los vecinos y vecinas que encuentran un momento ese domingo de la Maratón como para poder encontrarse en alguna actividad que tiene que ver justamente con la posibilidad de disfrutar de todo lo que la Maratón convoca y de las posibilidades también que ofrece a quienes sin ser atletas pueden participar del evento caminando, haciendo los recorridos que habitualmente se generan para poder participar todos, independientemente de la condición física, de la edad, de la capacidad atlética que cada uno tenga o no. Más allá, por supuesto, de lo que ya está más vinculado al atletismo puramente dicho, a la competencia, que siempre nos deja hermosos recuerdos de cada una de ellas y de las emociones que vivimos cuando los atletas, sobre todo aquellos que conforman la herida del atletismo, se vuelcan a las calles de la Costanera para mostrar toda la capacidad y el esplendor de lo que significa el atletismo de alta competencia. Este evento durante tanto tiempo, 20 años, muchísimo tiempo, y ya cuando pasa tanto tiempo algo se convierte casi en una suerte de institución. Me parece que la Maratón Estilo tiende a eso, a institucionalizarse, y seguramente va a pasar muchísimo tiempo más, 40, 50 años y se va a seguir corriendo, porque creo que ya se estableció como un hecho que todos los años, dos días, dos meses nos reunimos para celebrar todo lo que la Maratón Estilo es capaz de demostrarnos y de estimular también, porque creo que ha sido muchas veces, y lo digo por experiencias personales que conozco, estímulo para que mucha gente, que jamás en su vida quizás pensó en el atletismo como una posibilidad, de pronto comenzó en la Maratón Estilo a hacer sus primeros pasos y después abrazó el atletismo ya como una disciplina de todos los días. Gracias.